Es un día muy importante para nosotros. Estamos festejando, conmemorando el 75 aniversario del sanatorio Nocilia, una de las instituciones privadas con más trayectoria en la provincia, uno de los primeros institutos de prestación de salud, el de la medicina privada de la provincia, que ha marcado un poco la tendencia, la trayectoria y el recorrido de todas las instituciones privadas de la provincia. Así que este sanatorio fue fundado por los hermanos Mario y Plácido Nocilia, dos pioneros médicos que apostaron a la medicina privada en el año 1948, en este mismo lugar donde estamos ubicados hoy, y iniciaron esta historia, ¿no es cierto?, que a nosotros, luego de prácticamente la tercera generación, nos toca seguir adelante. ¿Cómo nos encuentran en estos años de vida? La verdad es que nos encuentran muy fortalecidos, pero a la vez preocupados por la situación general que estamos viviendo. La salud en general está en crisis, y digamos que el otro día me preguntaban, y yo creo que no tenemos muchos motivos para festejar, más que el agradecer que estamos con vida, y que hay que pensar que decenas de instituciones privadas han cerrado sus puertas a lo largo de esta historia. O sea que seguir siendo vigentes, estando vigentes hoy en día es un gran mérito, y nosotros agradecemos a la comunidad que nos sigue eligiendo, ¿no es cierto?, y nosotros apostamos al crecimiento, apostamos a seguir estando en la oferta de prestaciones de salud de la medicina de Posadas y de la provincia. ¡Gracias!